¡Hola a todos! Soy Magalí Menellá, Miss Universo de Germina 2 y 24 y aquí estamos con todas las chicas empezando los ensayos. Hoy es el primer día en el que estamos ensayando el baile del opening y todos los detallitos para que el show del 14 y el 16 salgan perfectos. Hasta ahora ha sido muy lindo, una preciosa experiencia. Tenemos una canción súper bonita para bailar. ¿Quieres saber cómo les va mis compañeras? Vamos a preguntar. Yo estoy feliz porque es de las partes que más esperaba. Una canción escrita específicamente para mi, Miss Universo y yo sé que les va a encantar. Así que estén pendientes de la noche final que lo vamos a hablar todo y mientras pronto nosotras vamos a seguir con los ensayos. Hola chicos, estamos aquí en el ensayo de todo lo que voy a hacer asignando en Miss Universo y obviamente la preliminar también, así que estimando detalles. Estuvimos clases de foreo, así que estuvimos haciendo la fila, organizándonos. Somos 130 chicas y es challenging, es difícil organizar, pero lo logramos, entonces estoy súper feliz con el foreo y una canción súper linda. Gracias. En la música, conecto con la música, también hice el baile, danza o mucho organ, entonces para mí fue súper fácil y conectado con la música, lo primero con el beat de la música y luego se dio el beat. Yo estoy súper emocionada porque la canción está deliciosa, es totalmente latina con ritmos mexicanos, súper movida y se pueden esperar lo mejor de nosotras porque estamos dándolo todo. Tenemos un coreógrafo excelente, entonces yo siento que realmente ya nosotros venimos de haber ganado una competencia en cada uno de nuestros países, no debería de ser difícil, pero hay que practicar y hay que estar atentas. Yo siento que les va a encantar porque además del sabor latino está en nuestras venas, está en mi sangre y de parte de mí espero que les encanten. Y media del sangre y aquí está, con los toches de bailarinos y todo andando la vida, por ser destacada en 330. La curie me está pareciendo bastante entretenida, bien y única y creo que la gente lo va a disfrutar tanto como nosotros. Además de la canción, que por supuesto hace enorme y todo. La curie me gustaría decir que es tan accesible para cada uno de nosotros, hay algunas que bailan más, hay algunas que bailan menos, pero está fácil y sobre todo, sobre todo lo encuentro fun, muy entretenida. Siempre elijo cantar, elijo cantar, yo no soy bailarina, a veces me han dicho que tengo dos piernas izquierdas, pero les prometo que daré lo mejor en ese opening. Ahí se van a parar cuando escuchen el opening y van a querer bailar. Está espectacular esta canción. Que a mí me encanta y pues se le meto mucho en el opening. Así que tienen que estar atentos para el medio y en el opening, dándolo todo. La realidad es que la curie es más de lo que esperaba, no es solo modelar y ya, hay un baile envuelto. Hay una curie bien grande, pero me encanta. La música está espectacular y Dani Lugo está haciendo un trabajo increíble. Los pasos están muy bien cuidados, son muy finos, muy bonitos, muy sexy, muy latino, así que estoy bien contenta. La canción es espectacular, tiene un ritmo latino, una fusión tropical. Así que me encantó. Me encanta bailar, no soy bailarina profesional, pero me ha ido muy bien. En Puerto Rico bailamos salsa, bailamos relletón, bailamos mareño, un poquito de todo, así que me siento como pez en el agua con esta rutina de baile. Todo está yendo increíble, la rutina no es difícil para nada. Estamos haciendo lo que podemos hacer y todo se está viendo espectacular. México es lindo, querido. Muchas gracias. Hemos empezado con la coreografía que está increíble, estoy segura que les va a encantar. Y bueno, ahorita estamos haciendo la presentación personal, que de hecho tengo que correr, pero les mando un besote. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.